Bueno, primero, ¿qué abran tú? Cámara para saber quiénes están y quiénes no. ¿Sí es? Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. ¿Sí es? ¿Está bien? Buenas tardes, ingeniero. La viejo, Yonaquina. Yonaquina, nunca se presenta, Yonaquina, no la conozco. Velázquez Vilma. No se la conoce. Fernández está oculto. Entonces vamos a empezar con los que tienen interés en hacer el repaso. Y vamos a empezar entonces hablando de estas estructuras triangulares. Ya en la anterior clase hemos hecho un repaso. Llegamos hasta un cierto nivel. Pero ahora vamos a ver los niveles intermediarios. Cómo nos importan los vínculos, por ejemplo. Para establecer los esfuerzos en una determinada estructura. Y decimos, ya hemos hecho un ejercicio cuando la carga era vertical, P. Y veamos cómo se comporta la estructura cuando aparece una carga horizontal también, H. Así que la enmienda de vínculo fijo y vínculo que puede permitir desplazamiento acá. Restringido, entonces, desplazamiento en X, Y, Z en el primero. Restringido, desplazamiento en X, Y en el segundo. Libre en X. Y veamos cómo cambia la figura. Cómo cambian los esfuerzos. Es decir, que tenemos entonces, en este caso, vamos a poner un valor de H. Para hacerlo numérico. H, vamos a poner un valor de H igual a 1000. Ahí está, ahora aquí. H igual a 1000. 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 Y digamos que PSA igual a 5000. Y digamos que PSA igual a 5000. 100. Dan kilopondia, kilopondia 5. Y vamos a decir de que, este, esta H, si bien es, aquí estamos llamando H. Vamos a cambiarle este valor. H igual a 1000. Y vamos a ponerle, entonces aquí, H mismo. F sub es que vamos a poner. P, F sub es que aquí. Tenemos entonces esta carga. Eso es Entonces de lo que se trata Estamos emitiendo Al uno más BFC que sería aquí Corregido esto Vamos a poner que Están cuatro metros L de metro Y H que sea Dos metros H de dos metros Veamos cómo encaramos La situación De lo que se trata de dimensionar La estructura Y para determinar Qué valores vamos a tener De esfuerzo En cada una de las barras Y vamos a hablar entonces Que Para nuestro En nuestro caso va a ser suficiente Que hagamos A C Y la barra A B Ahí Está bien Qué fuerza está Sobre esta barra ¿Qué fuerza está? Vamos a poner El dimensionamiento De manera El grupo A Vamos a considerar Que los nodos Son articulados No genera Entonces para eso Busquemos la solución Cuando tenemos El esfuerzo Determinado Vamos a dimensionar Cuando tengamos El esfuerzo En la barra Es determinar Su longitud L' Longitud De la barra Si vamos a hacer De la sección Cuadrada Entonces Determinar B La dimensión ¿Dimensiones? Cerra Y vamos a agrandar Todo este Cuando tengamos Dimensionada La barra Pasamos a dimensionar La otra barra Para hacer Este dimensionamiento De la barra Así lo vamos a poner De la mejor De la mejor Vale Y la otra La barra Si También Dimensionamiento De la mejor Gracias. 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 Vamos a ver dónde están los calculistas que están durmiendo todos. No aparecen. Saravia Valverde, Choque, son los únicos que trabajan. Julio César Calizaya, Cabrera, Ramírez. Los demás están ausentes. Aquí hay uno más. La barra AC me dio 4.242. Me da el valor de AC, entonces. Redondeado sería 4.243. Compresión sería. 4.243, ¿así? Sí. ¿Y el de AB? 2.828. Ya, vamos a entender de que está bien esto. Lo que nos interesa es el procedimiento también, indicarlo, ¿no? Para ir adelante. Entonces, vamos a suponer que está bien esto. 4.200 en la barra, cuando la fuerza P es 5.000. ¿Cuánto resulta L para esa estructura? ¿Cuánto resulta L para esa estructura? ¿Vos me dice el resultado del esfuerzo, ¿no? Sí, ingeniero. ¿Cuánto es L? Si esto es 45 grados, ¿no? 4.2. ¿Cuánto es L? ¿Cuánto sería la longitud de la barra. 4.47. No creo que salga tanto, ¿no? No, 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 no. Me confundí. Es menos. 2.83. 2.83. 2.83. Sí, 2.83. Algo que le llame la teoría, tiene que reclamar. 2.83 está mejor. Ya. Y la barra... Y esta barra tenemos que... Dimensionarla, dice. Bueno, determinemos cuál es su dimensión que resuelve nuestro problema. Este dimensionamiento, entonces. Una... Coluna con una cara de 4.243. Y... Y... Es una manera del grupo A. Dimensionar, entonces, esa columna para que... Tenga una capacidad cual supere este valor. De 4.248. Entonces, ¿qué hacemos? Nuestro primer paso para el dimensionamiento. Vamos a buscar una dimensión por aproximaciones. Aproximaciones sucesivas, así. Sí. ¿De qué se trata el método? Dice. De... Asumir una dimensión y comprobarla. Si es que está bien, está correcto. Como tenemos dimensiones estandarizadas para los cortes. Entonces, ¿de qué forma cuando establecemos? ¿Qué forma podríamos darle para... ¿Alguien responde? ¿Cuál va a ser la forma de la sección? ¿Rectangular, ingeniero? ¿Va a ser circular, rectangular, cuadrada? ¿A eso se refiere? ¿Alguien tiene que decir algo? ¿Rectangular? ¿Otro. ¿Cuadrada? Cuadrada, dice. Y entonces, vamos a dar una dimensión que nos... Aproxime a esa capacidad, teniendo en cuenta ya el hecho de que tenemos que basarnos en la esbeltez, ¿no? Entonces, podríamos decir de que sea una columna de dimensión... Por ejemplo, 4 por 4. ¿Qué pulgadas serían estas, no? Vamos a decir que estamos hablando de dimensiones reales. 10 centímetros por 10 centímetros. Dimensiones reales vamos a poner aquí. No hay que descontar nada. Es madera seca y recién la hemos acerrado así, con esas dimensiones. Dimensiones reales, no hay que poner. El siguiente paso para esto sería establecer entonces un radio de giro. Una inercia. Radio de giro en X y radio de giro en Y va a ser el mismo. ¿Cómo establecemos un radio de giro? Decíamos que la dimensión dividida entre 3, 46 o raíz de 12 es el radio de giro. Mínimo. Entonces, aquí ya tenemos resultados. 10 dividido entre 3. ¿Cuánto resulta 10 dividido entre 3, 46? 2,89, ingeniero, eso es lo que da. Ya, 10 dividido entre 3, 46 nos da entonces. Seguimos adelante. 2,9. Seguimos adelante. Tenemos giro, podemos sacar la de Belsdés. Y me sacan la de Belsdés. Podemos sacar la de Belsdés. ¿Qué es la de Belsdés? Sí, igual K. Por L. Prima, en este caso, dividido entre R. ¿Cuánto da el live? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuánto vale? 0,97 0,97 ¿El K? Como hemos dicho que el K es 1 ¿Entonces cuánto? 0,97 No puede ser 0, porque el Prima tiene que expresarlo en centímetros ¿Me sale el 98? 98 98,61 ¿Cómo? 98,98 98,98 ¿Cuál es el siguiente paso? Nos preguntamos El siguiente paso es hacer una clasificación de esa columna ¿Coluna corta, intermedia o larga? ¿Qué es? ¿Larga o intermedia o corta? Larga ¿Y por qué es larga? ¿Por qué es mayor, lambda es mayor que cuánto? 57 57, ya está ok Entonces la fórmula para eso Para lambda ¿Quién la recuerda? Pi al cuadrado El cuadrado por E dividido entre el robo que es 3 por lambda al cuadrado Yo tengo que saber para que no pierda mucho tiempo 32,52 ingeniero 32,52 ingeniero 32, entonces ya 32 32,000 ¿La capacidad entonces ya podemos determinarla? 3,251 52 3,252 Por área Y entonces dice 3,251 Y en la interpretación del problema podemos decir que está bien o está mal Y todavía no Nos queda entonces Nos queda entonces El valor Menor Menor que 4,243 Que es nuestra meta No todavía no en la primera aproximación no hemos logrado esto la segunda podría ser entonces de una de 5x5 comercialmente corte así de 5x5 si no, no iríamos a 6x6 debería ser demasiado 2 pulgadas más sería de 2 en 2 pulgadas se aumenta esto ¿cuánto sería? entonces 12.5 H H con B igual a 12.5 centímetros A sería más una pulgada ya para que lo hagamos más aproximado entonces vamos a suponer que nos lea 12.5 centímetros por 12.5 centímetros ¿cuánto resulta para esto? ahora hagamos los mismos pasos y determinamos cuánto es el valor de C son centímetros estamos suponiendo que podemos hacer esos cortes para esto entonces ¿cuánto es el P que lleva? nos conduce a un P igual a cuánto aquí tenemos una de 10x10 7.939 ingeniero ya cuando teníamos una de 10x10 no era suficiente ahora cuando teníamos una de 12x10 estamos con esta satisface satisface dice porque queda 7.000 ¿cuánto? 939 ¿aló? 7.000 ¿me puedes repetir? 7.939 esto está mayor que lo que necesitamos pero no hay un valor intermedio que que nos pueda que podamos conseguir entonces nos vamos a 12 de 10 nos estamos pasando a 12 una vez que tenemos eso y podemos comprobar para la barra esto pondríamos la misma dimensión podríamos acá acá si estamos diciendo de que fx puede ser positivo puede ser negativo entonces también la misma barra cuando hay para esto y veamos que para esto si satisface queremos que sea la misma dimensión y vamos a ver si satisface sería esta de tracción dice en esta barra AB AB es tracción en esta B no presiona ahora es tracción aquí ya lo que habíamos hecho entonces acá hasta que ustedes vayan a calcular la tracción la acción para esta este material grupo A ustedes lo tienen también en la tabla yo le hasta mientras voy a el esquema de la la sección donde estamos hablando hablando de esta barra la barra así tiene así y en la compresión en la compresión y hemos hecho la consideración de vínculos articulados vamos a insinuarlo de esa manera así haciéndole unos redonditos aquí que vamos a tener claro de que no hay momento esta solicitación tiene su valor y 4200 nos resultó suficiente 12 y media por 12 está bien dice y esto tiene una longitud estamos para detallar digamos el esquema de 2.83 metros así es ese es el esquema para la otra no hay compresación entonces compresación resulta suficiente también 12 por 12 ¿verdad? ¿cuánto podemos ponerlo como tensión de tracción? alguien ya lo hizo la compresión era 145 para tracción tiene que acordarse de la tablita ¿no? 145 igual es dinero tensión de tracción admisible ¿es cuánto? 145 recuerden compresión paralela decían 145 para flexión decían 210 para tracción deben tenerlo por ahí 150 ¿no? entonces no sé más que sucesse misma dimensión también 12 por 12 podemos poner 12.5 por 12.5 puede ser solución de sobra ¿no? para que tengamos la misma sección y las condiciones se facilitan entonces ponemos también de 12.50 ya está la única lo haríamos para esta condición de detalle podría ser esta o podría ser la otra que tenemos por acá esta ¿no? esta o la otra yo voy voy a borrar esto que me está acá y para explicar simplemente qué es lo que debemos decir entonces el sistema ya está en la barra 4.000 en nuestro caso en esta barra también ya tenemos el esfuerzo en donde determinamos una tensión admisible oblicua y que está en función de la tensión de conversión paralela de la conversión perpendicular una vez determinada esa tensión oblicua hacemos C no vamos a sobrepasar este valor hacemos el valor de C dividido entre el área que lo existe en este caso y el área que lo resiste sería B por B porque es una sección cuadrada en nuestro caso vamos a fijar en el esquema si apoyamos plenamente toda la dimensión sería así como lo estamos indicando B por esta dimensión es decir que es el ancho pero si hacemos la entalla así como está acá entonces este valor que llamamos T' es el que va a resistir vamos a ver cuánto debemos entrar acá y va a ser entonces T' por B que es el ancho 12.5 B 12.5 por T incógnita C esto es conocido también determinamos T determinamos T la profundidad ya en vertical T que va a ser T por el coseno de la ángula y de esa manera tenemos ya el resultado esta fuerza H ya la conocemos también que es igual a la T o sea si quieren C multiplicado por el coseno de la ángula y tener para resolver eso esta dimensión de la extensión desde este encuentro desde este punto hasta cuando antes debemos separar acá para que resista el corte aquí se generan tensiones de corte tiene que arcar la del bloque y otro que tiene que mantenerlo en su posición sería así y vamos a esquematizar esas tensiones de corte se darían así aquí a este nivel y la otra tensión para abajo sería así eso que llamamos tensión de corte FB que va a ser H o en este caso T es H dividido entre A por B A es la profundidad y ahí sacamos entonces este valor de B que es nuestra incógnita o digo el valor de A que es nuestra incógnita cuando tenemos eso voy a borrar esto cuando tenemos esas tensiones entonces queda determinar esta altura H que sería B menos T H como esto es total completo B y nos vamos a dar la tensión T en el baricentro de esta sección aquí y esta fuerza H en el baricentro de esta pequeña sección que es más pequeña aquí va a haber una excentricidad en consecuencia aquí y esa es la excentricidad que nos interesa para poder calcular la flexotracción hacia el elemento así es borramos esto salimos de ahí así sería entonces que es lo que lo que hacemos para esa consideración que es la extracción las tensiones que se van a producir en esta parte de aquí en la parte entallada entonces vamos a la tensión que va a estar generada por una carga cuál carga en esta será una T o H si quiere también T igual H dividido entre el área prima que es la área prima la prima vamos a hacer el área de la sección menor que van poner con mayúsqueda eso es esta área de aquí considerando el varicentro aquí nos provoca una tensión uniforme más momento y tenemos módulo W para X no módulo W X momento dividido módulo y tenemos nuestra solución si modelo de W X y esto entonces debe ser menor que 1 en nuestro caso a 145 ¿no? menor a 145 va a estar bien si yo divido esto entre F aquí me quedaría 1 entre F esto es la tensión admisible para tracción aquí la tensión admisible para flexión entonces aquí 1 ¿no? pero estamos igualándolo directamente entonces a la tensión de compresión y igual a la tensión de tracción 150 te ponemos ¿no? arriba hemos puesto creo admisible 150 por centímetro cuadrado ingeniero la tracción en la tablita está 145 los tablitas al perdón 145 dice en la tablada sí ingeniero ah ya 145 también entonces que esto es lo que me ya eso es lo que se hace en la pantalla vamos a hacer para uniones confirmas pero en otras condiciones ya vamos a buscar una condición que sea diferente que vamos a buscar una condición así como esta por ejemplo vamos a suponer una estructura planteada de esta manera como esta como esta supongamos que son cuatro los elementos que vamos a disponer y tenemos una carga P y vamos a establecer el diámetro de a ver si tenemos suerte podemos abrirlo acá y vamos a decir entonces que se trata de un problema número 2 y que conocemos este P que es de 2000 que conocemos el espaciamiento entre pernos G que que sea 5 centímetros y el espacio en perno y deseamos dimensionar el perno que diámetro vamos a poner si la excentricidad es conocida también vamos a poner 25 centímetros esta excentricidad y 25 centímetros la excentricidad se mide desde la alineación de la fuerza al centro de la perna y sería entonces E igual 25 centímetros el espacio entre el y 5 centímetros el diámetro que vamos a proponer es cuánto entonces para eso debemos saber qué cuánto es voy a hacer un esquema para representar aquello entonces esto va a tener un espacio 10 vamos a ver que así así vamos a hacer en cierta pieza y tenemos que conocerla para saber la longitud del pleno que vamos a ver entonces vamos a ponerle dimensión 10 por 25 y siempre sale este 10 en profundidad y 25 así en el ancho dice el perno lo vamos a poner acá los pernos entonces vamos a tenerlo así ahí está entonces vamos a tener un l' si recuerdan ustedes hacían una relación l' sobre d para clasificar vamos a ir ahora a esa situación y la prima va a ser igual a cuánto acá a 10 centímetros 10 centímetros él no tiene que tener en contacto con la madera 10 centímetros entonces supongo que nuestra solución va a ser con cuatro pernos entonces cómo dimensionamos esas pernos y esta dimensión de aquí es 5 centímetros también vamos a ponerla aquí es 5 centímetros y le estamos llamando entonces a esta distancia de aquí aquí eso es eso es g eso es g entonces hagamos que nuestra estructura nuestra estructura se muestre completa si 145 si 145 había un puesto de aquí ¿cómo hacemos para llegar a aquello? por acá tenemos entonces nuestra consideración aquí está vamos a activar ¿dónde está nuestro problema? aquí está ahí está entonces tenemos que hacer lo siguiente acá un F1 de X para este perno entendemos que los pernos más solicitados son estos de los extremos F1 que arriba esto es lo mismo aquí abajo esto ya tenemos el más solicitado para F1 de X saquemos su proyección F1 de X saquemos su proyección F1 de Y si es que hay saquemos su FB también y tengamos entonces el resultado de la solicitación en ese perno ¿qué va a ser? irnos un momento por la coordenada Y la distancia la distancia referida a este baricentro las coordenadas entonces de este punto por ejemplo sería 5 más 2 por 5 en Y y en X vendría a ser 0 y así saquemos entonces para todos va a haber una componente F1 de X para equilibrar el momento y va a tener este resultado ustedes me dirán P hemos puesto 2000 X 25 G5 entonces da para hacer todo este cálculo no cuál es el que tiene resultado abre sus cámaras no los estoy viendo les voy a poner falta a los que no aparecen cuando viene a los llaves se Y ya, el cuerpo ya tiene el resultado. Estamos haciendo para esta solución. El momento va a ser P por 25, por Y, que sería de aquí hasta acá, sería 7.5. Sumatoria de distancias al cuadrado. 7.5 al cuadrado. Y aquí, 0.0. Entonces, es fácil decir, ¿no? 7.5 al cuadrado. Entonces, de aquí, sumatoria de 7.5, sumatoria de 2.5 al cuadrado, ¿no? Por 2, así es. 6.5 al cuadrado. 7.5 al cuadrado. Gracias. Ya deberían tener, a ver, ¿cuántos resultan? ¿Cuánto tiene Corco? ¿Cuánto es el resultado de Corco? 2.000, ¿por cuánto tengo que multiplicar? Por 25, ¿no? Por 7.5. Cuando es la proyección en X, el valor de Y que se toma sería 7.5 de 1. Y dividimos, esto no existe, pero esto sí, la sumatoria de los Y. Entonces sería 7.1 al cuadrado, más 2.5 al cuadrado. Dos veces para que sea la sumatoria de esto. Y esto es el cuadrado. Y esto está en el cuadrado. Perú, por 2. Me sale 6.000. 6.000 salen. Por 2. Sí, 3.000. Por 2. 3.000, ¿no? 3.000, ¿cuánto es la otra? F1 de Y. Sería 0 en general. ¿Cuánto es? 0, 0. Ah, 0. ¿Por qué es 0? Porque la distancia aquí es 0. Porque la distancia aquí es 0. Entonces, por X, 0. Y ahí el F, vea, el de corte. Se reparte entre los números de perna, dice. Tengo una duda en el denominador. Estamos cogiendo que es 1 de perna. No. Serían los 2.000 divididos entre 4, ¿no? Sí. ¿Quién entra? Ingeniero, disculpe. Tengo una duda. Ya, ¿cuál es la duda? Este, no lo puedo ver bien en el gráfico. ¿Será que me puede explicar de dónde salió los 7.5? A ver, vamos a ver. Ahora te estoy escuchando. Chukimia Pinedo, dice. ¿Cuál es tu duda? Quería preguntarle si, por favor, me podía explicar de dónde salieron los 7.5. Joder, es que me confundí. Ya, 7.5. Mira, 7.5 es esta distancia. Aquí es 5. Acá hay 5. 5. Entonces, la mitad es 2.5. 5 más, 2.5. 7. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Gracias, Ingeniero. Ya, ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Dividido entre 4, porque son 4 hermanas. Y nos sale 500. Ahora tenemos que sacar el resultante. Pero este resultante va a ser, entonces, la composición de esta fuerza. 3.041 salen. 3.041. 3.041. Ya está. Con eso ya podemos nosotros ahora pensar en dimensionar nuestro perno. A ver de qué manera lo haríamos, ¿no? Entonces, si ustedes... ¿Ustedes acuerdan? Tenemos una base para nuestro cálculo. De un diagrama de variación de... A ver si la encuentro por acá. Está más arriba. Está más arriba. De variación de... Capacidades paralelas, perpendicular. Lo vamos a copiar allá abajo para tener la mano. Este, ¿no? Este y este. Este también. Y esto, ¿no? Aquí también sacamos las tensiones que corresponden. Vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo así. Copiar. Estamos repasando todo lo que es uniones con perna. Entonces, le ponemos acá. Estamos... Calculando para esto. Era para este. Aquí. Aquí le ponemos entonces. ¿Qué vamos a sacar con esto? Paralela, capacidad perpendicular, capacidad oblicua. Entonces, empecemos por esta paralela, ¿no? ¿Y qué es lo que hacemos para eso? Decíamos, nos basamos en este gráfico. Si queremos que sea rígida, por ejemplo, que tenga poca pérdida, diríamos, de capacidad por la esbeltez. Esbeltez, cero y más sobre de. Entonces, tenemos una unión rígida. Tenemos una unión flexible. Pero podemos llegar hasta 13 que todavía nos permite. La parte condecinada, que es el perno más delgado, más esbelto. Y entonces vamos a hacer esa consideración. A ver. ¿Qué es lo que hacemos para eso? ¿Cuáles son los que tenemos? Aquí vamos a poner. No, estamos acá. Me pasé. Estamos ya para... ¿Qué tenemos? Entonces vamos a plantearlo acá. Como tal. Entonces vamos a decir. ¿Qué diámetro vamos a escoger? Si queremos que sea por ella. ¿Qué es lo que hacemos para eso? En el límite tenemos L' sobre D. Igual a... Entonces, ¿cuál será el diámetro que nos ponga en esa condición de rígido? Si L conocemos que es... Entonces sería dividido entre 4. Igual 1.25. Así es, ¿no? Y un perno, entonces... 2.5, ¿no dije? ¿Cómo? 10 dividido entre 4. 10 dividido entre 4, ¿es verdad? Sí. 2.5, me dio. Ah, 2.5, claro. Ya. ¿Y cuál sería el límite para que sea... Mi residencia? L sobre 6 sería. ¿Cuánto es el l sobre 6, el diámetro? ¿Cuánto es el l sobre 6, el diámetro? Desdividido entre 6, ¿cuánto es? 1.60, me sale, ingeniero. 1.60. No, de 1.7 sería, redondeado. Sí, 67, ya. Ese es otro límite, entonces. Pero no le echamos el otro, es decir, el flexible ya. ¿Cuánto sería el diámetro? Entre 3, se dice, ¿no? Sí. 0.78. 77, me he hecho, perdón. El diámetro... 0.67. 77, ingeniero. 0.77. Tenemos entonces la situación, ¿no? Si queremos flexible, si queremos semi-rígida, si queremos rígida. Entonces, vamos a empezar con el medio. Y no vamos a poner este 1.67, sino nos vamos a ir un poco más a la derecha, porque es un diámetro comercial. Y vamos a poner entonces media pulgada. 1 igual media pulgada. Vamos a empezar a probar con eso, ¿no? 1 dividido entre 2 pulgadas. Media pulgada, esto es... 1.27 centímetros. Veamos para eso qué capacidad desarrolla aquí, con esta nuestra fórmula. ¿Qué tenemos que sacar? L prima sobre D. Y L prima sobre D tenemos que sacar, sería entonces 10. Dividido entre 1 pulgada. Así es. 10 entre 1 pulgada. 10 entre 1 pulgada. 10 entre 1 pulgada. 7.87 me sale a mi ingeniero. 7.87 salí. 7.87, ¿no? Bien. Entonces, con esto vamos a trabajar. 7.87, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Acá que es R1. Igual. Nos fijamos aquí cuánto es R1. 7.87. Casi está como 8. Interpolan acá. Interpolan acá. El factor. 0.50. Digamos 0.52. ¿Qué más necesitamos? El R2 necesitamos. Casi estamos con 8 aquí. 0.88, dice, para el grupo A. Y finalmente el factor de diámetro. R3. R3. del diámetro, el diámetro que estamos tomando es 1.25, 27 está en la próxima 1.68 ya tenemos todos los valores para poder sacar P paralela, P P vinicular entonces para el 958 es conocido 10 R1 conocido también aquí 958 sale ingeniero 958 958 que son quilopondias por perna ya el otro 853 753 800 bueno 853 también me dio 751 ingeniero 751 ya parece que está mejor 751 me dio ya 751 ya tenemos entonces ahora ¿qué hacemos? nos fijamos acá en nuestro esquema cuando tenemos que comparar tal vez este F1 tendríamos con resistencia paralela o perpendicular a la fibra y cuando tengamos que calcular este otro este día sí es paralelo a la fibra ¿no? entonces tenemos esos dos componentes y F1 es cuánto no nos satisfacen aquí estamos calculando necesitamos y esto es menor que y esto es menor que y esto es menor que mayor ¿no? ¿cuál es el otro? ya me dieron por acá ¿cuál es el otro valor? este ¿no? 500 500 mayor que 500 este estaría bien sí estaría bien apenas 750 pero este no no pasa este menor que 3.000 ¿no? ¿qué haríamos entonces? este diámetro está pidiendo más de media pulgada entonces vámonos a tres cuartos a ver entonces dice aumentemos aumentemos otra podría ser que aumentemos el espaciamiento este también ¿no? como no tenemos si no tenemos un límite hacia arriba podríamos ponerla a 10 10 10 10 10 10 por ejemplo y ahí van a salir tensiones más pequeñas ¿no? ya pero son grandes estas tensiones porque la carga es grande de 2 toneladas entonces ahora intentamos la solución con un diámetro mayor mayor 1.90 y 1.90 centímetro de tres cuartos diámetro de tres cuartos el mismo camino de antes recorriendo el mismo camino de antes pero ya tienen L' sobre D aquí de esa manera 10 dividido en tres 1.92 5.21 y ahora siguen para adelante ustedes a ver si tenemos ya resuelve en esta etapa R1 R2 y R3 R1 ¿cuánto R2 y cuánto es R3 ya si me distan R1 ¿cuánto R1 y R2 y R2 y R2 y R2 R2 ¿cuánto? R1 es 077 ya R2 ¿cuánto? R2 ¿cuánto? R1 igual R1 R1 R2 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 y el otro es R1 R2 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 ahora si las capacidades R2 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 1083 ¿1083? Sí, 1083 Con eso tenemos para comparar ¿Qué mudo esto? Ya nos acercamos a la carga de 3000, estamos próximos a la solución Y esto estamos superando No hay condiciones Eso está bien Este es el que nos falta un poco ¿Cuál sería el otro paso? La otra comercial sería una pulgada, 254 Con eso seguro que nos da ya más que suficiente Entonces tomamos una pulgada, sí, como solución Diámetro de una pulgada Pero hay uno que es 7 7 octavos Sería, hoy vamos a tratar con el de 7 octavos Este es el otro comercial 7 dividido entre 8 Esto es pulgada 7 octavos de pulgada Y esto es 2.22 2.22 Si comete ya está suficiente Si comprobamos entonces va a estar bien Con 7 octavos Con 7 octavos, ¿no ingeniero? Si, ya Con eso seguro que le va a dar Eso es lo que se haría para este caso De elementos que están conectados así en forma lineal diríamos ¿no? Aquí estamos en forma lineal, ¿no? Si es que en la columna tenemos cemento en el ancho, podríamos ponerlo de dos filas, por ejemplo cuatro pernas Pero esto era para hacer un ejercicio de esta naturaleza Y tenemos entonces la dirección perpendicular que es la menos resistente Y eso es lo que podemos hacer acá Y vamos a repasar todo lo que es uniones Y entonces hasta acá vendría nuestro repaso para El martes, el martes, el martes, está bien El martes, está bien Listo, entonces, si hay alguna duda Disculpen, ¿a qué hora era el examen? ¿El martes? Podría ser a las 7, ¿no? A ver cómo es Ustedes son, ya eran, a las 8 dijimos, ¿no? De 8 a 9 y media Ustedes son madera ¿Va a ser virtual? Si, de 8 a 9 y media, está bien ¿Hay alguna pregunta? 2.797, doy yo, ingeniero con eso A ver, de nuevo, plantea tu... Ay, espérate un ratito Te voy a ubicar 2.797 me dio A mí me dio 3.219 ¿7 octava? ¿No da todavía? Ya, ustedes digan, entonces Una pulgada, ¿no? Una pulgada, ¿no? Y pueden argumentar ahí Están Que esa conexión Da mucha solicitación En el... En la dirección menos resistente de la madera Que sería perpendicular, ¿no? Pues pueden, como comentario Indicar eso Y, de verdad, esto lo que estamos sacando Son para compresión perpendicular a la fibra ¿Ves aquí? De la madera Esto, ¿no? Si esta es así la columna Y aquí hay una viga, por ejemplo ¿No? Entonces sería compresión perpendicular a la fibra Podríamos hacerlo, decíamos, como comentario ¿No? Si no en fila Entonces no conviene ponerlo en fila Si no ponerlo En dos filas, ¿no? No en una fila Si no colocarlo No en cuatro filas, ¿no? Si no colocarlo en dos filas Sería mejor, como comentario Ahí van a ver que nos da unos diámetros más pequeños Tal vez Con Media pulgada ya está Está bien O sea, este diseño antieconómico sería ¿No? Pero ponganlo como comentario Listo, entonces, jóvenes Nos vemos Hola Ya Espérate un rato Voy a volver entonces a tu A verte ahora Ya Ya es Corcos, Sara Celeste ¿Qué dice Corcos? No, no, no vamos a pasar clases pues Si no serían dos veces que vengan Que hagan ustedes Ya sería por Prostergarlos De las seis De la mañana para la noche, ¿no? Los que tienen la mañana Y los que tienen la tarde De la tarde para la noche también Los dos grupos van a dar al mismo tiempo Es para que sea el mismo examen ¿Está bien? Corcos ¿A qué hora tiene examen? Clase Bueno, pues daremos 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 nomás con ustedes entonces a las cuatro No hay caso entonces ya A las cuatro entonces para ustedes Si es igual Si tiene problemas de horario No hay que hacer ¿Está bien? ¿Está bien? Corcos Ya Hasta luego entonces Sigo bien Hasta luego Ingeniero Hasta luego Ingeniero Hasta luego Ingeniero Hasta luego Ingeniero Chau